Agradecerle a la Presidenta del Consejo de Liberantes que está presente, a los concejales que veo por allá al fondo, a Pablo Pérez, a Camilo Acá, y por supuesto agradecerle primero a Jorge Garabano de un curso de semejante importancia, como dicen todos en la República Argentina, que esté en nuestro pueblo, nos sentimos orgullosos. Tal vez yo diría el evento más importante que hemos tenido este año, que vengan de distintos puntos del país para nosotros y que conozcan nuestro pueblo es importante. Por supuesto las autoridades presentes que ya nos conocemos, a usted lo conozco, y a usted también creo. Bueno, bienvenido a Barsalto. Que lo sepan aprovechar, que tengamos árbitros que realmente estén dedicados y árbitros que en este momento, yo lo entiendo, que a veces son tan vapuleados, tan vapuleados, a veces él tendrá razón, pero la mayoría de las veces el árbitro evita nuestro partido de Boca, no soy de Boca, pero veo y siempre hay problemas y los árbitros son los que tienen que laudar y son los que tienen que poner en la cancha. Más la señorita acá presente, me alegra mucho que haya mujeres, no sé si habrá alguna más por acá por el fondo. Sí, allá habrá otra más. Tres. Bueno, nos ponemos contentos. Entonces que tengan feliz que estén ahí en Salto. Y lo que nosotros podamos brindarle a las autoridades presentes y a ustedes que están, se los vamos a brindar, estamos contentos de estar en Salto. Gracias por escucharme y bienvenido a nuestro partido. Agradecerles primeramente toda la presencia a todos ustedes. Todos sabemos de que ustedes, esto es una profesión en la que ustedes han decidido seguir por esta carrera, pero que no es fácil a veces recorrer tanta cantidad de kilómetros y no son fáciles a veces afrontar los gastos también en un momento difícil. Así que les agradezco nuevamente la presencia de todos. Quiero decirles que cuenten para lo que necesiten, tanto yo como la gente de la Liga, como José, que es el otro coordinador, lo que ustedes necesiten para, no para hoy, sino para llegar a los próximos módulos, no llegan por teléfono, no vienen, no hay ningún tipo de problema. Estamos a disposición de ustedes, así que para lo que ustedes necesiten, y desearles que tengan una muy buena estadía, que pasen unos días realmente buenos, felices, entre amigos anoche casualmente, que estuve visitando el lugar donde se hospedaron y vi que había mucho compañerismo, estaban todos... Me pareció una cosa muy bien, las relaciones que recorrí, vi que sobre las camas de cada uno había libros. Eso me pareció muy bueno, me pareció muy importante de que estén estudiando para un acto de tanta manera, porque realmente quienes hoy no puedan rendir favorablemente, seguramente van a tener la oportunidad en otro momento. no será este año, será el año que viene, pero hay que, para esto, hay que estudiar, hay que recibirse, y esto es una profesión y le deseo lo mejor para todos ustedes.